Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él le dijo, ve todo esto, de cierto les dijo que no quedará aquí piedra, sobre piedra todo será derribado. Jesús se acercó por el templo y ya se acercó por el templo. Jesús dijo que no quedara aquí piedra, que no quedara aquí piedra, que no quedara aquí piedra, Vemos que Jesucristo 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 Vemos que Jesucristo